En esta ocasión les traigo estos deliciosos buñuelos de viento. Espero que te guste, gracias. Para hacer estos deliciosos buñuelos, primero haremos una especie de infusión. Agregaremos en una cacerola 80 mililitros de agua. 80 mililitros de leche. La leche es opcional, puedes hacerlo solo con agua si gustas. Una ramita de canela, un cuarto cucharadita de anís en grano. Y una rajita de limón. Vamos a dejar que hierva por 1, 2 o 3 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar. Una vez reposado un poco, lo vamos a colar. Porque no queremos que se nos pase ningún grumito. Utilizaremos 120 mililitros. O 120 gramos si lo quieren pesar. Nuevamente lo vertemos en la cacerola. Agregaremos 4 gramos de sal y 4 gramos de azúcar. 55 gramos de mantequilla sin sal. No margarita, mantequilla. Es importante que se agregue así en trocitos para evitar que la leche se caliente mucho. Y después se tenga que consumir. Entonces variaría las medidas que tenemos ya. Encendemos el fuego a fuego suave. Esperaremos a que se derrita la mantequilla. Y en lo que comience a hervir, vamos a agregar 70 gramos de harina. Harina normal, común. Junto con una cucharadita de polvo de hornear. Ahora está a fuego medio. Bajamos la temperatura del fuego. Y agregamos la harina junto con el polvo de hornear. Y lo mezclamos, preferiblemente con una cuchara de madera. Apagamos el fuego. Y lo seguimos mezclando aquí mismo. Una vez que está un poco tibia, vamos a comenzar a agregar los huevos. Estas cantidades que les estoy dando es porque yo las he reducido. Saldrán unos 15 buñuelos. Agregaremos un huevo primero. No sé cuántos huevos le voy a agregar. Posiblemente solo uno y medio. Si quieres hacer mucho más, simplemente duplica la receta. Es el mismo procedimiento para hacer los profiteroles. Los profiteroles ya se hacen en el horno. Miren, así va la... El otro huevo lo voy a batir para que... Por si no necesito agregarlo todo, que se vaya de las dos... De la yema y de la clara. Vamos a agregar la mitad. Y seguimos mezclando. Creo que le voy a agregar todo el huevo. Miren, así nos tiene que quedar. Pues esta cantidad que les he dado, para esta cantidad son dos huevos tamaño L. En una sartén ponemos suficiente aceite. Yo estoy usando aceite de girasol. Pondremos el fuego a fuego medio. Voy a hacer con una cuchara. Con dos cucharas. Entonces, los ponemos aquí. Y los vamos poniendo. Así. El fuego no puede estar a fuego alto. Porque entonces se te harán muy rápido. Se te van a... Y te quedarán crudos por dentro. No voy a poner muchos porque crecen. Y lo que lo saquemos, lo vamos a pasar por azúcar que ya la tengo aquí. Hay que asegurarnos bien que no queden espacios así blancos. Se tienen que hacer bien porque tienen que hacerse por dentro. Ahora los retiramos y los pasamos por el azúcar. Y después por papel absorbente. Porque si no, el azúcar no se va a adherir a los huevos. Amigos, miren, así nos han quedado estos deliciosos buñuelos de viento. A ver, vamos a abrir un dos. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Vamos a ver este. A ver cómo han quedado por dentro. Mira. Que no te guste el anís, pues no se lo agregues. Tú hazlo como a ti te gusta. Si no le quieres poner ni cáscara de limón, ni tampoco canela, pues no se las ponga. Pero te lo recomiendo mucho. Quieren con un sabor estupendo. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides suscribirte, darme like y activa la campanita de notificación. Muchísimas gracias. Chao.